Dicen que detrás de todo presidente de gobierno hay una primera dama, una mujer que es al final la que le lleva cierto orden en esa agenda agitada de cada mandatario. Y eso es lo que nos propone aquí María Ángeles López de Celis en Las Damas de la Moncloa. María Ángeles, muy buenas tardes y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Prevista Digital para hablar de tu libro. Encantada de estar aquí. Bueno María Ángeles, un libro que como nos comentabas pues a micrófono cerrado, casi casi escrito en tiempo récord pero que desde luego está plagado de muchísimas y variadas anécdotas. Ya lo creo. Es un poco la cara B de ese primer libro que publiqué en el 2010, Los Presidentes en Zapatillas que tenía un recorrido más histórico, más político y este es precisamente la otra cara, la cara femenina, la cara más personal, la cara familiar de lo que es la vida en la presidencia del gobierno. Y bueno, pues la verdad es que efectivamente ha sido un poco un trabajo hecho contra reloj, pero realmente ahora estoy muy contenta de haberlo hecho. En principio tenía mis dudas, pero ahora de verdad que el resultado estoy muy satisfecha. Tenemos pues el retrato de las seis damas que han pasado, bueno, o que actualmente pues evidentemente la de Rajoy pues es una biografía un poquito más pequeña evidentemente porque el tiempo que lleva pues es mínimo, pero bueno pues una biografía bastante detallada pasando desde Amparo y Llana, la esposa de Suárez, hasta, digamos, la penúltima inquilina que ha habido que es Sonsoles Espinosa, la esposa de Zapatero. De los seis retratos que propones en este libro, ¿cuál consideras que te ha sido un poco el más complicado, digamos, de acercar, de conseguir más detalles? Bueno, pues la verdad es que todas estas mujeres que yo he conocido en primera persona menos la última, que ya no estaba en presidencia del gobierno, yo me fui un año antes que los Zapatero, y bueno pues la editorial me pidió que aportase algún dato, que hiciese un pequeño perfil de Elvira Fernández y lo he hecho con mucho gusto, porque además he descubierto una mujer realmente interesante. Todas han tenido sus peculiaridades, todas, bueno pues de alguna manera, todos tenemos nuestras filias y nuestras fobias, y bueno pues la verdad es que yo tengo mis preferidas, pero tengo que reconocer que hay mujeres a las que de verdad he vuelto como a redescubrir, ¿no? Entre ellas Pilar Ibáñez, la viuda de Calvo Sotelo, a la que he tenido el placer de tratar directamente, me ha ayudado y ha colaborado conmigo en este libro en todo momento. Es una mujer espléndida, una octogenaria absolutamente lúcida, preocupada por todo lo que pasa en el país, y además, bueno, pues hablo con ella constantemente, está encantada con el libro, y me sigue como una de mis mejores fans. Y eso que Pilar Ibáñez, precisamente, de todas las damas de Moncloa, es la que menos tiempo estuvo, porque prácticamente apenas año y medio en ese periodo de transición, y que además, bueno, cuentas una anécdota bastante divertida en el libro, en un viaje que venía Leopoldo Calvo Sotelo, y bueno pues, tuvo un antojo en ese momento, y bueno pues parece ser que se encontraron con una desagradable sorpresa. Eso me lo contó ella en directo. Efectivamente, Leopoldo Calvo Sotelo venía hambriento de una cumbre de estas, en fin, un evento internacional, venía con jet lag, con mucha hambre, y quería que su mujer le preparara una pasta, y entonces, bueno, pues ella le dijo, mira Leopoldo, yo, en fin, creo que un bocadillo o alguna cosa. No, 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 yo quiero que me hagas una pasta, vengo pensando en la pasta. Total, que bueno, tampoco todavía dominaban mucho el palacio, y las estancias, y la cocina, y tal, y bueno, pues allí se plantaron los dos, intentando buscar algo para preparar el plato que Calvo Sotelo quería, y cuando iban llegando a la cocina, en fin, bastante oscuras y tal, pues empezaron a oír ruidos extraños, y bueno, pues no saben muy bien lo que pasaba, y al encender la luz, pues vieron que había realmente una plaga de cucarachas, que nadie olvide que esos, estos edificios pertenecían a un recinto que estaba dentro de unas estancias pertenecientes al Ministerio de Agricultura, y aquello estaba lleno de viveros, de, bueno, de, sobre todo eran un sitio, un laboratorio, pues botánico y demás, y entonces, bueno, pues había, convivíamos con cantidad de inquilinos que, en fin, que empezaron a tener la necesidad de tener que, que hacer fumigaciones, y bueno, pues hay anécdotas muy divertidas, porque yo recuerdo que aquello, a veces, cuando llegábamos los lunes, después de una fumigación los fines de semana, que teníamos que dejar todas las, los armarios, y todos los cajones, y todo abierto, pues, en fin, aquello había después que hacer una barrida general. Luego también, Pilar, a pesar de que, bueno, es una mujer que lo reflejas en el libro, pues, muy cercana, muy, muy entrañable, pero al mismo tiempo se le podía considerar un tanto elitista, porque ella llegaba a rechazar a aquellas personas que no consideraban a su marido como el mejor. Sobre todo porque era un amor y una admiración tan grande por su esposo, y él ya pensaba que España estaba en las mejores manos, que, bueno, pues, efectivamente, ella pensaba que su esposo es un poco, bueno, pues, algo, un poco, de alguna manera, quiere reflejar ese amor como mujer, y realmente por un nombre muy especial, no olvidemos nunca que Leopoldo Calvo Sotelo fue el intelectual que se asomó a la política, un hombre que dominaba cantidad de materias, que era un humanista, era un ingeniero, y hablaba cinco idiomas, en los años 80 eso realmente era una proeza, y tenía una biblioteca impresionante con más de 10.000 volúmenes, en fin, un hombre muy especial, sabía de música, sabía de todo, y su mujer, bueno, pues estaba encantada con él. También era anecdótico que, bueno, Leopoldo Calvo Sotelo, prácticamente en todas sus intervenciones parlamentarias, antes de ser presidente, él era ministro con Adolfo Suárez, pues la mujer incluso pasaba normalmente por el Congreso de los Diputados, incluso de partida con otros políticos, sin embargo, yo no sé si sería por una cuestión de, aunque se sabe estas cosas, pero de repente, el día de la investidura, cuando, bueno, además es el famoso intento golpe de Estado, Leopoldo le dice, mira, prefiero que no vengas a la investidura, porque, no sé, dice, prefiero, para no ponerme tan nervioso, estar más tranquilo, ¿no? Hombre, indudablemente era un día muy especial, pero sí que es muy chocante, que efectivamente un matrimonio que compartía la vida política, porque Pilar es una mujer que vive la política en primera persona, y sigue igual, ahora mismo a su edad, y sigue muy preocupada por todo lo que sucede, ya piensa que la política es la vida, y que nos incumbe a todos, con mucha razón, además. Y, bueno, pues aquel día, de una forma un poco extraña, sí, le pidió que no fuera, fueron dos de sus hijos, y me dijo, mira, tú mejor te vas con tus amigas, y lo escuchas por la radio, y tal, yo voy a estar más tranquilo, sin tenerme que preocupar de ti, y, bueno, pues estas cosas que surjan en la vida, que nadie podía imaginar lo que iba a suceder, efectivamente. Yendo a la primera pareja que ocupó el Palacio de la Moncloa, como sede presidencial, que fueron los Suárez, Adolfo y Amparo Llana, bueno, fueron los primeros que tuvieron que experimentar, y, hombre, Amparo, la verdad que no, mucha, mucha gracia no le hizo, ¿no?, el tema de tener que dejar el piso de toda la vida para ir a un sitio, pues en ese momento incluso, casi, casi, pues fuera de Madrid, un poco aislado, que para ellos era totalmente impersonal, y que nunca se vieron realmente en ese edificio. Si nunca ha sido un hogar al uso, pues mucho menos los primeros inquilinos que llegaron, aquí era un palacio estartalado, donde no había unas condiciones como para albergar a una familia, ese palacio solo se había utilizado para albergar algunas visitas extranjeras, que nos visitaban muy de tarde en tarde, entonces, bueno, pues la verdad es que hay que tener en cuenta lo que supone vivir en un sitio oficial, con unos muebles del patrimonio nacional, con unas lámparas de araña, con unos cuadros inmensos, en fin, eso para unos niños pequeños. Sí, que casi hasta les asustaba. Exactamente, es un sitio que no reúne las condiciones, y Amparo lo pasó mal, ella, la verdad es que era una mujer, además, que era más bien con tendencias a la depresión, y entonces, bueno, pues lo pasaba muy mal, se quejaba mucho de que no tenía intimidad, de que su marido no podía llevar una vida familiar, de, en fin, pues unas cosas que, vamos, que ella, el día que salió de allí, vio el cielo abierto. Pues aparte, luego, Amparo, otro de los males que ella tenía, era que le horrorizaban esos viajes en avión, y claro, por el cargo que tenía su marido, y de repente era raro la semana, o que no tenía que hacer un viaje al extranjero, incluso algunos viajes transoceánicos. Sí, ella lo horrorizaba a volar, no le gustaba nada, incluso hay una anécdota muy importante, en el que, bueno, pues de alguna forma fue muy polémica la actuación de ella, cuando precisamente Adolfo Sáenz fue nombrado presidente del gobierno, cuando el rey lo nombró presidente del gobierno, ella no estaba en Madrid, estaba fuera, estaba en Mallorca, con sus hijos, con algunos de sus hijos, y unos amigos descansando, y entonces cuando se produjo el nombramiento, ella tardó tres días en volver a Madrid, porque no quería coger un vuelo, sino que cogió un barco, y entonces tardó tres días, y bueno, pues cuando llegó a Madrid, todos los trámites del nombramiento ya se habían terminado, entonces, bueno, pues realmente hubo gente que le chocó mucho. Yo estoy segura que Adolfo Sáenz echó mucho de menos a su mujer en aquellos días. También la mujer, pues, tenía que soportar con cierta estuicidad, y hace, bueno, pues la rumorología, porque aparte de todo, Suárez era, bueno, era, ¿no? Y es, porque afortunadamente todavía vive, a pesar de la enfermedad, un hombre muy atractivo, muy apuesto para las mujeres, y eran constantes además los rumores, y sobre todo porque su... estaba rodeado de muchas mujeres dentro de su gabinete. Claro que sí, y Amparo lo sabía, y ella era muy celosa, y lo llevaba muy mal, y, bueno, pues ella sabía que su marido era un modelo de hombre del nuevo español, con carismas fantásticos, un seductor, un hombre que gustaba mucho a las mujeres, y entonces, bueno, pues ella, lógicamente, tenía muchos problemas con ese tema. Ahora pasamos, pues, a la familia que de momento, pues más tiempo ha ocupado el Palacio de Monclova, que son los González, Felipe González y Carmen Romero. Quizá podrías definirse un poco como la familia que quizá por el tiempo o que mejor se pudo, digamos, adaptar a lo que era la Monclova, a pesar de que le pasa como a todos los presidentes, que, hombre, no es mi casa, y, bueno, pues como que me falta algo. Es un sitio, ya digo, peculiar. En este libro he querido reflejar también lo que es las dificultades de esa vida allí, ¿no? Yo creo que todo el mundo piense por un momento en lo que significa etiquetar como propio el dormitorio donde pocos días antes ha dormido tu adversario político. Es complicado, ¿no? Entonces tú sabes que estás allí de paso, que utilizas unas estructuras que no se pueden modificar, por mucho que te lleves tus muebles o tu sofá donde ves la tele o tu... Pero hay unos cuartos de baño, hay una serie de cosas que son inamovibles. Entonces, bueno, pues otros han pasado por allí y otros vendrán después, con lo cual la transitoriedad es absoluta. Y, bueno, pues los González es verdad que estuvieron muchos años, llegaron como, bueno, pues un matrimonio nuevo, socialista, mucho más joven, con otro planteamiento y, bueno, pues la verdad es que ellos lo llevaron bastante bien e intentaron que ese palacio buscar sus huecos, ¿no? Donde se sintieran más a gusto. Por ejemplo, la bodeguilla, ese jardín donde Felipe González cultivaba un huerto, donde luego hizo un jardín japonés, en fin, intentaron hacerlo lo más hogareño posible. Lo cierto además es que González conocía la Moncloa porque su, digamos, su antecesor, Leopoldo Calvo Sotelo era consciente de que, bueno, de que la victoria socialista era inminente y que, vamos, iba a ser arrasadora, quizás no tanto, no pensaba que iban a ser esos 202 escaños, pero ya pues González prácticamente se paseaba por la Moncloa como si... Sí, además hubo una gran admiración mutua entre Leopoldo Calvo Sotelo y Felipe González. A pesar de esas puyas que se lanzaban luego en las sesiones parlamentarias. Luego en las sesiones parlamentarias se tiraban a muerte, pero fuera ellos se respetaban mucho y además tenían ambos una visión de Estado como no podía ser de otra manera y Leopoldo Calvo Sotelo entendió perfectamente que ahí estaba su sucesor inminente y que, bueno, pues cuanto antes retomara las riendas y aprendiera de alguna forma lo que había que aprender sobre la manera de dirigir el país sobre las estructuras que iba a tener que dirigir y la verdad es que a mí me parece que esa visión de Estado ahora nos choca pero incluso la echamos de menos. Ahora nos gustaría también que esa colaboración fuera tan estupenda y tan directa. También la entrada de los González y Carmen Romero se habla de una anécdota. Todo el mundo pensaba que, bueno, que venía el socialismo, venía practicando pues a quitar todos los símbolos y aquí me sabe que iban a quitar una plaquita en la que hay a la entrada del edificio donde, bueno, pues hablando de que se había fundado en tiempos de no sé si era de Carlos IV y luego que había sido también venía algo con Franco lo reconstruyó y alguien pensó y dijo esa placa va a desaparecer y lejos de lo que se pensaba y precisamente Felipe González dijo que eso formaba parte de la historia de España y que eso se quedaba ahí naturalmente. O sea, también una visión pues muy peculiar, ¿no? Luego a Carmen Robert en principio bueno, no es que le gustase en exceso el tema de, bueno, ser la, el hecho no de ser la mujer de Felipe González sino ser la mujer en este caso del presidente del gobierno y tiene, digamos, una primera etapa en la que ella, bueno, esto de la política pues como que a ella no le gusta demasiado. O sea, ella se centra pues en sus, bueno, en sus actividades cotidianas. También era lo mismo que decíamos un poco, ¿no? Es el modelo de la nueva mujer española donde, bueno, pues ya hay otro planteamiento, las mujeres quieren participar más de la vida social y política del país, quieren mantener su profesión y compaginarla con la faceta de madre y esposa. Entonces, bueno, pues era una mujer con un compromiso social y político muy importante desde que era universitaria y además, bueno, pues era una mujer que trasgredía muchos convencionalismos, era mucho más progresista, mucho más feminista, pero sin escándalos, era una cosa bien, con mucho rigor y con mucha sensatez. Entonces, bueno, pues era un modelo de mujer distinta a las mujeres anteriores de la transición, No estábamos acostumbrados. Yo creo que incluso el matrimonio formaba un tándem tan bien organizado, tan inteligente y con una, incluso, una imagen muy interesante. Creo que los españoles empezamos a perder nuestros complejos cuando empezamos a ver a los González viajar por el mundo. Ya nos sentíamos como más respetados y como más de acuerdo con el resto de los europeos. Luego Carmen Romero llega a sorprender también a su marido al no comunicarle la intención sino comunicarle y dice oye, que me voy a presentar en el año 89 y voy a las listas del PSOE. No sé cómo le sentarías en ese momento a Filio González porque esa es una decisión que no le comunicó sus deseos sino que a hechos consumados. Efectivamente, aquí no pregunto sino que te comunico que sepas que... Bueno, pues esto funciona así. Quiero decir que los matrimonios tampoco son todos iguales. Yo, por mi experiencia, durante todos estos años lo que he visto es que efectivamente cada uno tiene su filosofía conyugal y los González sí que puedo decir que desde el momento en que llegaron se vio claramente que no eran un matrimonio tradicional al uso. O sea, independientemente si en la intimidad eran, no eran, en fin, su enfoque era como un compromiso con su partido, con su ideología, y ahí han permanecido juntos durante un montón de años pero no eran ese tipo de matrimonio de libro como otros que hemos visto sino que, bueno, pues cada uno funcionaba un poco también por libre. Hablabas una frase precisamente para definir al matrimonio González que les dice, bueno, cuando se les acabó el amor lo que sí siempre mantuvieron fue la lealtad. Creo que sí, que sinceramente eso es un matrimonio basado en otros valores diferentes y bueno, pues eran padres de tres hijos y siempre se mantuvieron bueno, pues eso con respeto y con mucha lealtad independientemente de que luego en su vida privada estuvieran más o menos unidos. Todos sabemos cómo ha acabado el matrimonio González y bueno, pues las cosas son como son y realmente, bueno, pues Carmen Romero le costó también supongo que un un revés importante y amargo, ¿no? Más que nada, sobre todo, pues lo cuentas también en el libro de ver cómo, bueno, pues de ver a su ex marido pues en las revistas pues codiándose con, bueno, con otras personas y sobre todo pues con su actual pareja. De alguna manera pues enterarse de que te van a pedir el divorcio por el hola, ¿no? en este caso o semana, no sé cuál. Bastante, bastante desagradable. La verdad es que ella supongo que sufría un revés importante pero es una mujer que para mí ha sido el paradigma de la dignidad. Es una mujer que mantiene una dignidad en todo momento que a mí de verdad me maravilla. Incluso sobre todo porque quizá tanto ella como otros compañeros de partido cuando pues el PSOE en principios de los años 90 ha acuciado por todos los casos de corrupción o de presunta corrupción y Felipe siempre ponía esa excusa de no no me voy a ir ahora por la situación de España no, no me voy ahora porque es que el que va a venir ahora el señor este del bigote ¿cómo voy a dejar España en manos de este señor? Y hombre, eso a Carmen también en cierta media no le gustaba diciendo bueno, siempre Felipe al final acaba encontrando una excusa para seguir apegado a la poltrona en la Moncloa Sí, es que dejar el poder no es nada fácil cuando llegan se quejan mucho de aquel sitio pero luego no se quieren ir El famoso síndrome de la Moncloa No, no se quieren marchar No, es cierto es que a nadie le gusta que le ganen en nada o sea, eso está claro y bueno, pues además cuando el adversario no es una persona a la que tú consideras que está a tu altura pues todavía te sientes como más como los españoles van a cambiarme por este señor ¿entiendes? es una sensación sin embargo en otros cambios pues ha habido un respeto en el que bueno, pues tú ves que en algún momento tiene que suceder pero es verdad que también Felipe González cuando se marchó se marchó con la cabeza muy alta quiero decir que además perdió por muy poca diferencia 300.000 votos cuando llevaba dos años que los casos de corrupción habrían portadas todos los días todos ya o sea, que ya no podíamos más aquí lo tenía que cambiar además no podía ser que Felipe González se apalancara en el mismo sitio 30 años no habíamos quitado a Franco de 40 años para poner a un señor 30 no podía ser y pasamos al 3 de mayo del año 1996 dos meses después pues de esa victoria amarga o dulce derrota según cada cual que es la de la de José María Aznar y bueno la entrada de Ana Godería que yo para vosotros tú que estabas además allí pues una auténtica revolución no sea aquella mujer fue como un huracán lo cambió todo prácticamente sí ha sido el momento en el que la presidencia ha sufrido más cambios y bueno pues realmente yo creo que había además esa connotación de llevar la contraria o sea es decir lo que han hecho los anteriores que no olvidemos nunca que en esos 14 años que estuvo Felipe González fue cuando la presidencia del gobierno realmente se transformó y se convirtió en lo que es hoy porque fue cuando se construyeron los edificios emblemáticos cuando se puso al nivel europeo que la sede de una presidencia del gobierno española requería entonces bueno pues cuando llegaba una botella lo que es en el recinto que depende de la primera dama que es el palacio y el edificio del consejo de ministros pues allá no le gustaba nada lo criticó absolutamente todo y vamos desde el minuto uno empezó a planificar cómo modificar todo aquello pero de una forma como si le dieras la vuelta a un calcicín que habla además de que pues muchas casas de tanto de modas casas de decoración vamos poco menos se frotaron las manos porque hasta llegaron a coger y hacer las las cestas de los perritos de los cocker haciendo digamos telas que en condiciones normal nadie las usaría para decorarla o para revestir la cesta del perrito una cosa bueno pues ya digo que estas empresas estas firmas de tapicerías y demás pues bueno realmente hicieron el agosto y bueno pues la verdad es que de convertirse aquello en un sitio versallesco absolutamente a lo que había sido un sitio muy sencillo con un toque muy internacional palacios neoclásicos pero con un clima ecléctico muy bonitos por su sencillez por su ligereza pues aquello se convirtió en versalles entonces bueno pues es curioso que cuando estaba José María Hernández se le ocurrió invitar un día a un almuerzo a todos sus antecesores todavía vivía Leopoldo Galvosotelo y por supuesto Adolfo Soled todavía estaba bien entonces bueno pues allí coincidieron los cuatro y mis compañeros los sugieres que conocían cómo había cómo era aquello en los tiempos de Felipe González y cómo había cambiado pues cerraron todas las puertas para que Felipe González no viera lo que se había convertido porque consideraban que le iba a causar una gran impresión luego lo que Ana Botella prácticamente no se perdía salvo que fuese por alguna cuestión de algún compromiso con alguno de sus hijos eran los viajes se fundaba todos los viajes ella desde el primer momento que llegó repito que esto es una filosofía de matrimonio ellos pactaron que iban a bueno pues de alguna forma a vivir durante esa experiencia de esos años muy a la americana o sea ella aparcó toda actividad profesional y personal y se dedicó a hacer el papel de consorte de su marido en todo momento y tenía una agenda vamos tan tan completa o más que la de su marido y bueno pues se le acompañaba en todos los viajes oficiales se ocupaba de organizar y supervisar toda la organización de eventos en Moncloa de bueno de cualquier tipo de cambio que hubiera en la casa en el palacio de dirigir a los jardineros en fin se ocupaba absolutamente de todo además es verdad que los periodistas por ejemplo se agradecían la presencia de Ana Botella en los viajes porque decían cuando no estaba que eso antes iba a Aznar o de repente ella se tenía que ir a mitad de un viaje decían ya tenemos al presidente Ristón parece que el presidente no le gusta viajar solo y bueno pues ya se habían acoplado los dos y bueno realmente ella le hizo un gran papel no olvidemos tampoco que estas mujeres pues representan a nuestro país cuando salen por ahí y bueno pues forman parte de la marca España entonces bueno pues la verdad es que ella lo hizo muy bien y es una mujer que además suple muy bien las carencias de su marido porque José María Aznar es un político de talla indudablemente con mucha experiencia y una gran performación pero a nivel personal tiene ciertas carencias en su carácter es un hombre poco simpático que no cae bien que en fin que ella es una mujer totalmente distinta muy divertida muy simpática que llena espacios que se relaciona muy bien con la gente y eso bueno pues yo creo que le hizo un gran favor a su marido es que incluso también como anécdota lo relatas hablando precisamente de su amor de esa simpatía y de digamos de ese espíritu esto vertido en la botella es que su marido no sabía contar un chiste siempre se lo afeaban de que no tal y creo que pues en una cena relativamente hace poco en casa ciriaco creo que se presenta con una carpeta con 18 folios y se puso a leer todos los chistes que llevaba pero con esa entonación que tiene Aznar con lo cual él pensaba que se estaba riendo de los chistes pero realmente toda la concurrencia se estaba riendo digamos de un poco de la situación exacto es que es un hombre ya digo con poco carisma en ese sentido es un hombre que no es divertido ni simpático y bueno pues la verdad es que en este libro lo que sí que recojo es ese tipo no la gestión política la valoración de una gestión sino esa forma de actuar esa forma de ser que es menos conocida y bueno a través de anécdotas pues vemos un poco con el perfil de cada uno con sus cosas buenas sus cosas menos buenas también es verdad que bueno pues Aznar por lo que fuera no supo pararle lo dicen que casi ha sido digamos lo peor de su gestión digamos quitando pues por ejemplo el tema de Irak o el tema de la gestión del Prestige la boda de la hija ahí fue realmente un punto de inflexión y muchos españoles incluso muchos miembros del Partido Popular consideraron que aquello les había ido de las manos y que bueno pues ahí de alguna manera empezó el declive de José María o sea esa boda fue bueno pues es que no había más que dos opciones o una boda muy íntima familiar o una boda con connotaciones pues muy muy de estado y de con todos los invitados y con en fin toda esa parafernalia entonces bueno pues realmente el presidente que no se ocupó de esto ni tampoco es un hombre dado a este tipo de manifestaciones multitudinarias bueno pues le dejó hacer a su mujer y a su futuro yerno que fueron los que se ocuparon realmente de la organización de la boda y ya pasamos pues al año 2004 tomaba posesión Zapatero tras las elecciones del 14 de marzo de 2004 y bueno vemos en este caso un matrimonio un tanto peculiar porque Zapatero una persona un tanto extrovertida y sin embargo yo creo que además la única dama precisamente que recibe pues bastantes críticas en el libro en ese aspecto es que Sonsolés es prácticamente una mujer hermética aparte con unas normas bastante inflexibles pues sí la verdad es que luego ella en la distancia corta es una mujer muy cálida muy cariñosa una mujer muy agradable aunque tiene ese físico que impone porque la verdad es que una mujer que no pasa desapercibida con ese corte de pelo esa altura porque una mujer realmente pues muy impresionante pero es una mujer encantadora sin embargo esa obsesión por la intimidad esa obsesión por esconder por no participar de nada de no colaborar con su marido de alguna manera en los años que fue presidente del gobierno a mí me parece que se excedió y que bueno pues que eso tampoco a la opinión pública le gusta demasiado yo por mi experiencia creo que hay que mantener un punto intermedio entre la exposición permanente de Ana Botella y el ocultismo férreo de Sonsolés Espinoza creo que realmente ahí Sonsolés se equivocó sinceramente por ejemplo ya en esta época y hasta fines de septiembre es el periodo que más temían los sugieres de Moncloa es una anécdota bueno es un toque divertido porque como ella es cantante y tiene que cuidar su voz y su garganta y tal pues el aire acondicionado para estas cosas es canalla entonces bueno pues cuando llegaba el verano todo el mundo sabía que le iba a tocar sudar con la tinta china porque ella no quería que en su entorno se pusiera el aire acondicionado porque era muy perjudicial para su garganta luego también a Zapatero le tocaba a su marido le tocaba pues apagar muchos muchos fuegos se habla por ejemplo de aquellos gastos desmedidos en el palacio de la mareta o por ejemplo como una piscina en un complejo de la guardia civil pues quedaba prácticamente para ella pues para sus prácticas de buceo porque decía que eso le reforzaba los pulmones para luego su profesión digamos de cantante de ópera ahí yo creo que efectivamente de alguna forma es poner un poco sobre la mesa una polémica que a mí me parece un debate interno importante que es hasta dónde se debe llegar en este tipo de cosas es decir si ella no quería además se negó en redondo a formar parte de lo que es la vida de Moncloa y la vida como esposa del presidente del gobierno luego no se pueden utilizar las estructuras y tu posición de privilegio para obtener otros beneficios entonces a mí me parece que ahí hay un punto en el que bueno pues que a mí me parece criticable de alguna forma independientemente de que es una mujer que yo a la que respeto tremendamente pero sí que me parece que esto no se corresponde lo curioso es que para ser una mujer que ella pues era muy estricta quería tener muy oculta pues todo lo que era su vida personal incluso sus propias sus propios hijas en el primer verano incluso se llegó a reprender pues unos fotógrafos porque en una foto de más lejana que bueno pues a las hijas prácticamente ni se las veía sin embargo hay un capítulo que es bueno en ese viaje que realiza Zapatero y que las niñas se empeñaron en ir son soles en este caso a pesar de su posición al final acaba siendo e incluso aquella foto que aunque luego se retira acaba apareciendo y acabamos pues conociendo un poco a las hijas y además con esa estética gótica sí fue un todos sabemos que fue un algo muy impactante una imagen muy impactante sobre todo eso porque como siempre se les había ocultado pues la primera vez que realmente la gente ve a las hijas del presidente en esa fotografía tan desafortunada pues realmente claro causó una impresión tremenda efectivamente el presidente que no se podía negar porque sus hijas los muchachos y tanto insistir y que querían ir y que querían ir su padre no se pudo negar pero su madre sí que veía que aquello iba a complicar las cosas y al final tuvo razón y al final efectivamente la cosa no salió bien y además ellos también luego tuvieron que escuchar muchas cosas no fueron conscientes de la dimensión de la repercusión que iba a tener esa fotografía yo creo que no fueron conscientes de lo que aquí pasaba mientras estaban en Nueva York y bueno pues bueno todos sabemos que recibieron muchas críticas y estas niñas pues hombre al fin y al cabo eran adolescentes y tuvieron que escuchar cosas a veces en el colegio en el instituto luego pues ya prácticamente como quien dice finalizando la legislatura pues un año un año y pico antes siempre Sonsoles no fue una mujer digamos dada a relacionarse con los medios de comunicación de hecho incluso hasta en las exposiciones que iba no se limitaba a un muy bonito todo muy formal sin embargo la revista Vanity Fair llegó a sacar digamos una especie de reportaje con declaraciones o con testimonios de amigos de la propia Sonsoles declaraciones que se supone que estaban autorizadas están por ejemplo la de la diseñadora la peretera Elena Benarroch y aquello causó un impacto sobre todo por alguna de las declaraciones que llegó a hacer Sonsoles bueno no Sonsoles sino declaraciones que había hecho sus amigos y sus amigos luego filtraron a la prensa exactamente bueno pues fue algo pactado porque ellos conocían la existencia de ese reportaje que Vanity Fair iba a llevar a cabo que en principio todo el mundo pues pensó por fin esta mujer va a hacer declaraciones por fin va a bueno pues abrir los medios a lo mejor su propia casa no fue así en absoluto eso fue el conocerla a ella a través de personas que estaban dentro de su entorno y personas de muchos años de amistad y muy cercanas y aquello tampoco salió bien pues porque ellos consideraron que había declaraciones que tenían que ver con sembraban las dudas razonables sobre que la continuidad del zapatero podía depender de su mujer y de sus hijas y eso no gustó pero vamos se deducía con bastante facilidad y luego aunque ya creo que ya era en una etapa en la que tú ya estás fuera del palacio de Moncloa pero como crees que pudo haber sobrellevado Sonsoles que una de sus hijas se descubriase que estaba viviendo pues en una en una comuna justo fueron esos días en los que en los que yo marché de Moncloa que la selección española de fútbol más ganó el mundial de Sudáfrica y bueno pues visitó el palacio de la Moncloa como héroes nacionales y aquello fue muy extraño porque la familia no no participó en esa fiesta que fue una auténtica fiesta ¿no? ahí está todo el personal de Moncloa está todo el mundo encantado y entonces bueno pues ¿qué pasaba ahí? ¿qué es lo que estaba sucediendo? pues lo que estaba sucediendo es que había problemas porque la niña mayor había decidido vivir fuera y en fin en unas circunstancias un tanto extrañas la verdad es que para los padres supongo que tuvo que ser muy muy chocante además tuvieron una adolescencia muy rebelde porque incluso a raíz de aquellas fotos que se le hicieron que se retiraron a las pocas horas bueno pues Sonsoles y dijo bueno parte de otras cosas dice hay que intentar someterlas a un régimen y a pesar de que habían incluso hasta contratado los servicios de uno de los endocrinos pues de más de más prestigio de España las niñas le dijeron yo por ahí no voy a ir y y se hizo poco menos que el capricho de las niñas sí no al final bueno pues eran las niñas cuando llegaron muy dulces muy buenas unas niñas muy tranquilas que se portaban fenomenal eran encantadoras con todo el personal todo el mundo hablaba fenomenal de ellas pero en el último año de presidencia de su padre fue cuando desarrollaron de verdad una hostilidad tremenda una rebeldía pues muy extrema y bueno pues la verdad es que a sus padres les dieron bastantes disgustos de todas formas tengo que decir en su defensa y en defensa de todos los niños y de todos los hijos presidenciales que viven en Moncloa que la vida ya es muy difícil para los chavales cuando empiezan la adolescencia aún más y tienen que llevar una vida muy vigilada muy controlada la libertad es cero la intimidad menos y todo eso cuesta mucho digerirlo sobre todo cuando tú no has elegido esa vida esa vida es la de tu padre pero no es la tuya entonces bueno pues es que tenemos que pensar por ejemplo unos hijos de Felipe González que llegaron a Moncloa con 9, 8 y 4 años y cuando se fueron tenían 24, 23 y 18 eso es muy duro marca bastante es muy duro ya llegamos pues a finales de diciembre del 2011 el relevo llega Rajoy a la presidencia y bueno pues hasta ahora por lo menos también por lo que cuentas en el libro pues Elvira casi casi se puede parecer más a las damas a las primeras damas de esta primera época tanto no con el carácter de Amparo y Llana quizá a lo mejor un poquito más parecido si podemos dar a a Pilar la esposa de Lopoldo Closotelo pero es un poco pues muy discreta sobre todo creo que es la palabra es muy discreta es una mujer muy poco conocida realmente la ciudadanía no conoce a Elvira o sea yo estoy convencida que te la cruzas por la calle y la gente no la reconoce entonces bueno pues sí que es una mujer muy valiosa que es muy inteligente que forma un tándem perfecto con su marido son los dos muy austeros son unas personas son muy discretas ella colabora con él en todo es una mujer que ha decidido tomar también un punto intermedio viajar con su marido y acompañarlo en ciertas actividades más de tipo institucional de tipo oficial y sin embargo en las técnicas exactamente de tipo técnico pues ella no funciona así no va con él y bueno a mí me parece un término que está muy bien es una economista muy buena muy profesional que ha decidido tomar las riendas de las cuentas de Moncloa que está muy bien también intentar averiguar cómo podemos ahorrar y creo que ha hecho unos recortes muy interesantes donde ha conseguido un ahorro del 40% del presupuesto que tiene que ver con el funcionamiento de tipo doméstico de Moncloa y bueno pues la verdad es que es una mujer a mí me cae muy bien me gusta mucho y tengo que reconocer que a mí me ganó en esos dos momentos balcón que todos recordamos el primero cuando lloraba amargamente porque su marido había perdido por su vez las elecciones y bueno pues realmente está muy afectada yo creo que ya sabía lo que para su marido suponía tanto trabajo tanto esfuerzo y bueno pues se solidarizó con él de una forma muy tierna y luego pues cuando ganó pues ahí estaba celebrándolo con él que me parece bueno pues una foto muy bonita incluso aparte hablamos de la discreción es que incluso antes de que Rajoy fuese presidente de gobierno incluso hasta que se pensara que podía ser candidato era muy difícil tener una imagen de la mujer de Rajoy de hecho incluso casi casi se intentó casi cuelan como primicia la foto de otra señora con Rajoy alguien pensó que era la que era la la mujer de Rajoy y alguien dijo no no que eso no es que es una militante una simpatizante exactamente ella procuraba evitar esa exposición y bueno pues cuando iba con su marido incluso procuraba escaquearse de las cámaras y en alguna ocasión efectivamente algún compañero periodista que pensaba que ya sabemos que era la esposa del presidente y no era ella eso fue la boda de alguna hija de Isabel Tocino y fue muy gracioso porque incluso en algunos momentos le decían señora señora retírese por favor que queremos una foto del presidente como si fuera una persona extraña bueno sí que la vimos en la portada de Lola el día de su boda en contra de su voluntad porque no querían que hubiera prensa pero se filtró la fecha se filtró el sitio y bueno pues no tuvieron más remedio que verse las revistas pero bueno la verdad es que a mí me parece que sí que está bien que también los ciudadanos conozcamos a esta mujer y a mí me gustaría que dado ya que llevamos media legislatura se prodigara un poquito más viendo un poco pues eso la andadura que lleva el vida en Moncloa se podría definir un poco como la antítesis de Ana Botella sí en el partido popular de hecho le llaman la antibotella o sea es el tipo de mujer mucho más discreta mucho más en la sombra mucho más en segundo plano pero que tampoco llega a ser esa obsesión por el ocultismo de Sonsoles ella además los niños de los Rajoy son unos niños pues que no es que los si van pero tampoco los esconden o sea quiero decir si en un momento dado salen una fotografía pues salen no pasa nada tan natural con toda naturalidad hasta ahora pues hemos tenido seis presidentes seis se llama de honor todos hasta ahora no se ha repetido pero con la presencia últimamente de Aznar por todos los foros en televisiones en un club siglo XXI ¿ves posible una vuelta una vuelta de Aznar y por tanto una vuelta de Ana Botella a Moncloa o hay que descartarlo? yo lo descartaría sinceramente no creo que sea una buena idea los expresidentes lo que tienen que hacer es colaborar con la gestión del país y mucho más en estos momentos en los que las cosas son tan difíciles y está muy bien que si él quiere colaborar con el presidente y con el gobierno que le llame por teléfono y le explique lo que necesite saber no hace falta que nos lo cuente en foros públicos porque eso lo que crea es un desconcierto total en la opinión pública lo que hace es confundir al electorado y eso no creo que sea en absoluto bueno cuando ya estamos bastante descolocados generalmente con todas las cosas que están sucediendo entonces a mí no me parece que ni Aznar vaya a repetir candidatura vamos no lo creo en absoluto hemos tenido seis presidentes pero quizá la séptima pueda ser pueda ser presidenta y por ejemplo menciono el nombre de Esperanza Aguirre que siempre es un nombre sobre todo en el PP que se lanza ahí de repente yo desde luego estaría encantada con ver a una mujer en la presidencia del gobierno y a un primer caballero y bueno pues yo tengo que reconocer que siempre me ha quedado esa espinita durante tantos años de profesión que no he colaborado nunca con una presidenta entonces en España estamos absolutamente preparados para asumir a una mujer presidente del gobierno tenemos candidatas magníficas como para asumir esa responsabilidad con una trayectoria política indudable como es Esperanza Aguirre como es Carmen Chacón como puede ser una mujer que a mí me parece la candidata impresionante Soraya Sáenz de Santa María y bueno pues a mí me parece que bueno yo estaría encantada últimamente hasta tengo que reconocer que cuando marché de Monclo hace tres años siempre pensé que era un paso definitivo que era una puerta que yo cerraba para siempre y tengo que reconocer que si mañana una mujer asumiera la presidencia del gobierno y solicitara mi colaboración no sé si podría negarme pues María Ángeles la verdad que ha sido un placer tenerte aquí y bueno pues poder conversar largamente con este libro que te digo está lleno de anécdotas y que bueno pues recomiendo encarecidamente a nuestros a nuestros lectores pues que que lo compren porque además se van a deleitar con las mil anécdotas que no tendríamos tiempo aquí para contarlas todas de verdad claro que sí Ángeles ha sido un placer tenerte por aquí y bueno pues esperamos con ilusión y con impaciencia pues tu próximo libro muchísimas gracias de verdad encantado de haber venido gracias a ti de verdad gracias